Musicalmente Hablando El día vendrá, por esta noche no quiero pensar en ti, en ti Santa María, tal forma musicalmente hablando, pero usted va a pedirles un favor y una pregunta La primera es si cada uno de ustedes nos dice su nombre y de alguna forma de donde surgen He entendido que alguno estuvo en la academia, alguno estuvo y jugamos a cantar Que yo no le presumiría tanto porque vamos a ganar cuentas con la edad Y la otra es si nos dicen, no es un mariachi, gala de mi tierra Pero si nos explican cuál es la esencia y qué es lo que quieren decir Al portar tan bien y llevar el traje de charro y la música mexicana ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Alejandro, también de Ciudad Juárez Chihuahua Y pues, explicando un poquito de lo del currículum de los participantes de los dos meses Jesús Enrique, yo soy de, de jugamos a cantar, pero no soy tan gran, a tan mayores Yo soy de jugamos a cantar en el 95, con la voz Velasco Mi nombre es Juan José y soy de Ciudad Juárez Chihuahua, también dedicado al 100% a la música No tengo suela vocal, siempre ha sido lírico y pues me encantado estar aquí en el grupo ¿Qué tal? Alejandro Maldonado, yo estuve en la academia en los últimos castings Este, también estuve en un estado gigante en un tiempo Y también, este, varios concursos de escena, varios concursos de locales y de otros lados Hola, yo soy Lalo Rivas, he pertenecido a algunas organizaciones locales en Ciudad Juárez Del género ranchero como el género country He dirigido a unos proyectos musicales y producciones musicales Con el tema de él o de él Las canciones ¿Qué es lo que son? No son un mariachi Son un único vocal Pero eso va a ser mucho énfasis en esto Porque realmente cuando vamos a los medios nos ven vestidos de chavos Y la gente piensa que es un mariachi Un mariachi es un conjunto musical Que todos visten igual Ejecutan instrumentos Gala de mi tierra es 100% vocal Es un ensamble vocal Interpretamos el género del mariachi Pero eso es realmente, ¿no? Un ensamble vocal ¿Cómo se da la unión entre ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se contactaron? ¿Y se da ganas de mi tierra? Realmente, la relación de nosotros pues varía de entre los 22 años Por ejemplo, un amistad con Jesús y un servidor Hace 22 años, 15 años Todos nos conocíamos ya Porque cada uno se dedicaba como solista al género ranchero en Ciudad Juárez Entonces, en cualquier foro donde hubiera este tipo de música Pues ahí nos veíamos Ahí nos topábamos Nos topábamos Ahí una gran amistad Incluso Jesús Enrique y yo estudiamos canto algún tiempo cuando éramos niños Empezamos como a los 9 años, 8 años más o menos Entonces, ya nos conocíamos A raíz de un evento que hay en Ciudad Juárez Un concierto de Aida Cuevas Un amigo que es como muy... ¿Cómo se dice? Apoya mucho la onda del género ranchero y el talento del ranchero En Ciudad Juárez nos invita y nos dice ¿Cómo ven si se juntan y lanzan algunas canciones? Dos, tres canciones para abrir el concerto de Aida Cuevas? Eso fue por falta de espacio, porque no había mucho espacio Sí, no había... Realmente era abrir un... Un concierto de Aida Cuevas, ¿no? Entonces, lo hicimos como... No con el propósito de hacer un grupo O sea, ese jamás fue el propósito Y ni siquiera la creación de Denny en Rai Todavía no era el objetivo de hacer un grupo Era un juego, una relación de amigos, ¿no? Amazona Convivencia Que palomazo, podríamos decirlo así Gano de mi tierra va contra corriente De hecho, en México, si no te apellidas Fernández No hay apertura para la música mexicana Y el tema de la música urbana Aquí en su misma casa de discográfica Están dos grandes exponentes de la música regional mexicana ¿Cuál va a ser el factor predominante con el cual se van a identificar Para ir abriendo el camino y ir tomando esas barreras? Yo creo que Gana de mi tierra tiene diversos atractivos Aparte de lo vocal, yo creo que es muy visual también Lo pueden ver en los videos que también están en YouTube Están en redes Es muy visual, realmente es lo que queremos que impacte Lo vocal y lo visual Y más que nada también la música, el tipo de música Necesitan escuchar el disco para que sepan de qué estamos hablando Nos damos una sorpresa todos y nos llena de sentimiento el saber que nuevas generaciones Nos mandan inclusive a nuestras redes sociales Cuando empezó el proyecto no nos esperábamos que niños, por ejemplo Nos mandaran sus videos a nuestras redes sociales Nos han llegado muchísimos videos de niños Fue la sorpresa de nosotros de niños Cantando nuestras canciones y peleándose por quién es quién Y eso es algo que te llena de orgullo ¿Por qué? Porque Lalo lo puede mencionar un poquito mejor que yo porque es maestro Y le toca ver en los pasillos, en la escuela, a los niños cantando cierto tipo de canciones Realmente, bueno, comprendemos que hay música para todo tipo de público, ¿no? Y hay muchos gustos Pero yo creo que se ha perdido, a lo mejor por que los medios le apuestan a la contracultura Se ha perdido el interpretar canciones que hablen del valor más importante que es el amor, ¿no? Que es el cantar una serenata con galanura, una dama, por ejemplo Entonces, nos llena de felicidad saber que a lo mejor estamos entrando en un niño, ¿no? Que te manda un video cantando una canción así Ahorita nos preguntaban los medios que cómo impactan en radio, por ejemplo, que la música no se escuche Yo creo que son muchos factores, no solamente es el radio ni los medios Yo creo que está en las familias, está en que tú como papá le pongas un disco de María Chi Vargas a un niño Y ahí se le va a quedar, y ahí siempre es la semilla, ¿sí me explico? Entonces yo creo que es importante también que la gente, te digo, hay cosas para toda la gente Pero que más que nada, que la gente se acerque a las nuevas generaciones a eso, ¿no? Y que no te vayas con lo que te dan nada más los medios Felices, felices ya de estar aquí promocionando nuestro disco Que fue un sueño y una serie de lucha que hemos tenido durante el transcurso, a lo largo de nuestra carrera Somos de Ciudad Cuadra, Chihuahua Y tenemos alrededor de 20 años, entre el promedio de 20 y 28 años en la música Como cantante solista primero en nuestra ciudad Y hace dos años que decidimos, bueno, tomamos la decisión de unirnos como grupo Debido a nuestro primer sencillo que fue Demion Ride En ese entonces aún no éramos nada ni tierra, pero tomamos este sencillo al principio como mero fuego Como mera diversión entre nosotros porque éramos amigos, somos amigos, ahora casi hermanos De nuestra ciudad a lo largo de muchos años Y se nos da esto como una diversión, grabar Demion Ride del señor Juan Gabriel Grabamos la canción, nos gusta, grabamos el videoclip, nos gusta muchísimo Y no teníamos una plataforma donde estrenarlo Ahí tomamos la decisión de formar galas en tierra porque la gente respondía muy bien en las redes sociales Un buen día, aún no estrenábamos el video de Demion Ride cuando llega Juan Gabriel a nuestra ciudad Y nosotros sin saberlo, un gran amigo de la agrupación en ese entonces, que es Armando Quiñones Ahora nuestro representante, nos pide el video para ir a mostrárselo al staff de Juan Gabriel Y ahí empieza toda la aventura porque a los dos días antes de su concierto en Ciudad Juárez Que fue su último concierto en Ciudad Juárez Antes de fallecer, nos invita, le encanta el video de Demion Ride Y nos habla dos días antes del staff para avisarnos que el señor quería invitarnos a su concierto Que estuvimos a su concierto presentes y que cantáramos esta canción estrenando el videoclip Al principio no la creíamos, nos decían que al señor le gustó mucho, le encantó Y la conoce la creía y decía, ¿de qué señor me hablan? Y era el señor Juan Gabriel Entonces, de ahí parte todo del sábado nos presentamos, esto fue el 28 de marzo en nuestra ciudad De 2015, hace dos años Cantamos en el concierto que ha sido una de las más grandes experiencias de nuestra carrera En conjunto con haber firmado con Universal Music Y sabiendo de antemano que ella iba a ser muy difícil por el tipo de música que interpretamos Apostamos por esto y la disquera apuesta por esto Después de todo el revuelo que causamos en el concierto de Juan Gabriel En las redes sociales estrenamos nuestro video Ese día ante 130 mil personas estrenamos nuestro video El señor nos da la oportunidad de subirnos a su escenario Cantar con nosotros inclusive Y para nosotros pues no lo creíamos Toda esa semana fue de medios, de prensa y todo eso Y a la semana nos hablan de Universal Music, Monterrey para ir a firmar En mayo firmamos el contrato con Universal Y ahí empieza la selección, desde la selección de temas Desde la realización de maquetas, ensayos, del disco Y fue un periodo más o menos de un año y medio en lo que realizamos el disco Bueno, es este... Bueno, por amor no viene el disco Pero fue una canción que también nos marcó hasta un ensayo Estábamos ensayando por amor Ahí partió la idea de formar el grupo porque cantamos la canción Y tuvo mucha respuesta en las redes Gira el mundo en gira Se decide entre la disquera y nosotros Para tomarla como sencillo del disco Esta, cabe resaltar que esta canción Esa... La reglista de esta canción fue el señor Fernando Sáenz Y obviamente ejecutada por Lalo Rivas Que la disquera nos da la oportunidad de que Lalo Rivas Un integrante del grupo sea nuestro productor Director musical, arreglista musical del disco Y él es el que hace todos los arreglos de todas las canciones Las once canciones restantes Ya sea pobres e inéditas Lo vivimos... Lo vivimos, de hecho, en este momento Cuando... Desde que firmamos la disquera a hablar con nosotros Nos plantea que... Obviamente es una apuesta que ellos hacen difícil Porque le están apostando por este proyecto Por la música mexicana que ya no se escucha Ya no hay espacios para la música mexicana El radio la rechaza O la televisión Ahora con todo esto del internet pues A veces mucho más Pero... Le apuesta por este proyecto Porque estamos innovando Tratando de innovar la música del mariachi Sin salirnos de la línea de lo que es el mariachi Inclusive con los trajes El traje de charro Portarlo con mayor respeto Y el mariachi Los arreglos del mariachi Que... Que... Son nuestra pasión Que nos gustan Que es lo que nos ha dado de comer por muchos años Pero con vertientes nuevas Toques nuevos Frescos Que... Que inclusive se incluyen en el disco canciones Que son... Traen toques de blues Pop Rumba flamenca Rumba flamenca Música orquestal Hay... Hay... Hay temas Interinéditos y covers Que... Que se adaptaron con este nuevos... Nuevos toques Nuevos... Nuevas vertientes Pues de otros géneros O instrumentos que no eran tan característicos Del mariachi Por eso la nueva propuesta De ofrecer un... Este mariachi Renovado Se puede decir Para las nuevas generaciones O sea... Y realmente no es como descubrir El... El negro Es mariachi A veces la gente puede... Cuando... Cuando... Explicamos En qué consiste el concepto musical A lo mejor puede escucharse Radical Que estamos incluyendo Nuevos Unidos Realmente Son toques de... De instrumentos Que no... Que no son convencionales del mariachi Pero son toques muy elegantes Y muy... Este... Cuidadosos Como que... Vale la pena escucharlo Es bien... Es bien... Es una sorpresa para nosotros Que... El dicho de... Nadie es profeta de su tierra Para nosotros La verdad En Ciudad Juárez Desde que... Fue la rueda de prensa En nuestra ciudad Los medios... Estuvo lleno en la rueda de prensa Nos apoyan... Y nos apoyaron mucho En ese entonces... Fue en abril Ahora la rueda de prensa El estreno del disco El choque Esa día siguiente... Estuvo lleno en la plaza De gente que... De gente que... Que no esperábamos... Que no conocíamos... Que escuchó el proyecto... En ese momento... Y fue a comprar el disco... El disco se agotó... Dos veces... Ese día... Hicimos tres horas... Firmando autógrafos... Que no nos lo esperábamos... La verdad... Porque es algo difícil... Y más... En tu ciudad... Ahora llegamos... Nuestra segunda ciudad... Monterrey... En promoción... Nos fue excelentemente bien... A partir de que... Los medios... Escuchan... El proyecto... Y escuchan un poquito... La historia... Porque... No es lo mismo... Llegar con un disco... A la radio... Para nuestros... Promotores aquí... En Universal... Con un disco... Donde estamos vestidos de charro... Porque el radio... De verdad te dice... Son mariachis... Entonces... Conócelo... Ponlos a cantar... Pregúntales... La historia... Es increíble... Cómo cambia la perspectiva... De los medios... Cuando llegamos... A una estación de radio... Por ejemplo... Nos han tratado excelente... Todos los medios... Pero... A lo mejor... Cierta... Apatía... Por la cuestión... Del mariachi... Entonces... Nos piden que cantemos... Y cambia totalmente... Hasta el trato... La perspectiva... De los medios... Claro... Que esperemos... Que eso estemos logrando... Con ustedes... No... Y en México... Nos pasó... En el Estado de México... Cuando llegamos... El domingo... En Cuacarco... En una plaza... Que nos presentamos... Había un plan... De presentarnos... Hacer un showcase mini... Con la gente... Sin conocernos... Sin apenas... Empezando promoción... Sin saber nada... La gente de nosotros... Como una mera sorpresa... Llegamos... Y nuestra... La sorpresa fue para nosotros... Porque... Había gente esperándonos... De que... Estuvieron viendo... Y escuchando nuestra música... En el transcurso del día... En la plaza... Y... Había gente esperándonos... Estaba... Había un grupo de gente... Que nos avisan... Que... Más de la mitad... Del público... Compró el disco... Que es algo que ya no se ve... Y comprar el disco en físico... Inclusive... En la tienda... Eh... Nosotros... Nos... Los estudios de venta... Nos decían que... Este es un proyecto que... Obviamente... Se compra en físico... Y que están apostando... Iba a ser... Iba a ser algo rápido... Iba a ser... Llegar... Cantar... Y no se puso al hotel... No iba a ser firmado... Pues absolutamente... Ni nada... El disco está... Bastante variado... Está muy variado... Por ejemplo... Aquí en algún día... Se podría cantar... De los dos tipos de... Estuario... Por ejemplo... Se podría cantar... En el video... Lo puedes ver... En el video... En el video... Veamos... Echar... Estos de etiqueta... El propósito... 100% de Gala de mi tierra... Es... Mantener las raíces... De nuestra música mexicana... Pero... Queremos pensar... A veces... Soñamos... Que en algún momento... Este... Pues el público... Va a pedir... A lo mejor... Un disco de baladas... Por ejemplo... ¿Por qué no? No estamos cerrados a eso... Pero... El objetivo principal... De Gala de mi tierra... Es... Defender la música mexicana... Sí... Hay muchas pláticas... Inclusive... Por lo mismo... Novedoso del grupo... Se... Se comentó al principio... Debido a eso... Salen tres sencillos... Por... Por la diversidad... Se quedaron muchas canciones pendientes... Inclusive... Hay pláticas con la disquera... Como lo decía Lalo... De un disco concepto... Con los temas de maquetas... Que ya habíamos mandado... Que no quedaron... De muy buenos compositores... De aquí del país... Que hasta nosotros... Al saber... No nos dijieron... El nombre de la autora... Autor... Eh... Cuando los grabamos en maquetas... Ya fue cuando nos decían... De quién era la... Nos sorprendíamos... Porque eran... Autores... Eh... Famosos... Te digo... Nos dan la oportunidad... De en qué lado... De dos temas... Pero... Pues fueron muchas maquetas... Que se mandaron... Y obviamente... Uno escucha... Por parte de... Los efectivos universales... Para ver... Que se va a lanzar... Como sencillo... Entonces... Cuando... Cuando lo escuchan... Se caen con la sorpresa... De que está muy variado... Entonces... Como el mariachi mismo... Tiene muchas... Vertientes... Son... Boleros... Etcétera... Pues dicen... ¿Por dónde les llegamos estos? Es un... Está en desarrollo... Entonces... Si nos vamos con una canción... Que hable de... De... No sé... De... De... Una canción de Pedro Infante... Que está en la cantina... Por ejemplo... Entonces... La gente se ve con esa onda... Al principio... Entonces... Es difícil... Fue difícil para la compañía... Y para nosotros... Darles rumbo... Entonces... Por eso se seleccionaron... En esos tres temas... Gira el mundo gira... Que es algo... Muy... Muy poco... Que puede caber... Igual en una estación de... De poco... Vivir hace muy bien... Porque es un cover de... También no es esto... Pero... El estilo que le damos... Es como una ronquita flamenca... Muy sabrosa... Que cabe... Más bien... En... En una estación de radio... Muy versátil... Por ejemplo... Y esta... Tengo que decir adiós... Que también fue uno de los tres temas... Para... Para ser sencillo... Que es un tema muy popular... Que es un tema para una estación... Gruperón... Popular... La gente... Ya nos han hecho saber... Más o menos... Cómo va en ventas... Por ejemplo... En streaming... Las canciones... Y más o menos... Nos podemos dar una idea... De que... Es bien versátil... Igual te puede gustar... Una canción que es... Muy poco... Como te puede gustar... Como quieras... Quiero... Que es... 100% un solo... Para todas las edades... Nos llegan mensajes... De... Canciones... Muchas canciones... De las canciones... Que están en el disco... Son de amor... Y... Obviamente... Las mujeres... Que nos mandan mensajes... Al... Peleándose por quienes quieren... De verde... Y el de rojo... Tengo una nota... No te doy un medio... Que... Son los... Los Avengers... Pero... En rancheros... Hay niños que... Nos imaginamos... Como los Power Rangers... Yo soy el azul... Yo soy el... Eso está padrísimo... Para nosotros... De nada... Que... 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 Como la música mexicana... Soy uno de los grandes... Eh... También defensores... Y buscadores... De talento... Que... 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 En la música mexicana... Solamente hay una cosa... En la cual... Se refiere a su show... Si en el show... Tienen solamente... Estas canciones... O tienen algo... Que sea verdaderamente... De más esencia mexicana... Porque así... Están trasladando... Canciones... Este... Incluso... Que no son ni siquiera... Mexicanas... Al género ranchero... Pero no tienen... Grandes exposiciones... De... Que hiciera en su momento... José Alfredo Jiménez... Alejandro Rivera... Muchísimo... Muchísimos... Más que hay... Que verdaderamente... Esa es la esencia... De la música ranchera... Que debemos de buscar... Por ejemplo... Alejandro Rivera... Con un cancionero lloró... Por ejemplo... No sé... Vámonos... De José Alfredo Jiménez... Canciones que esas... Son verdaderamente... Que se puede llamar... Que están defendiendo... La música ranchera... De hecho... Es difícil... Y se le apuesta... Por este... Por este... Este... Vertiente... Pero... En el disco... Inclusive... Hay una canción... Que son... Meramente... Mariechi... Tradicional... Y... Inéditas... Por supuesto... De tema... De compositores... Famosos... Hay compositores... Muy variados... En el disco... Hay dos temas... De Lalo Rivas... Hay temas... De Bruno Danza... De Leonel García... De Ximandera... Pero adaptados... Obviamente... A esto... Bruno Danza... Compone... Como quieras... Que es un tema... Que viene en el disco... Que es un son... Obviamente... Es un son... Es completamente... Mariachi... Y... Obviamente... Dentro de las maquetas... Vienen muchas canciones... Con este giro... Algo más... Tradicional... Algo que... En los shows... Manejamos... Muchos temas... De Juan Gabriel... De José Alfredo Jiménez... Porque realmente... Como el concepto está en desarrollo... También... La gente no conoce... Entonces... Pero... Realmente... Yo creo que... Se le apostó a temas... Que no son de mariachi... Precisamente... Para la adecuación... A las nuevas generaciones... Para que... Las nuevas generaciones... Escuchen... Algo fresco y diferente... Pero obviamente... Ahorita... Me mencionaba... Uno de los medios... Que si había planes de... A lo mejor... Grabar un disco... Con temas de José Alfredo... Por ejemplo... Y creemos que... Tal vez... Para largo plazo... Sería muy bueno... Hacer un disco concepto... Con temas de... Pues Alfredo... O de... Otros... Musicalmente Hablando... Objeto... Projeto... Como... Orde... O... O... Po...